En los últimos días, varios de nuestros ciudadanos en el departamento del Quindío han recibido llamadas de tipo extorsivo, donde manifiestan que son del Clan del Golfo del Quindío. Las autoridades tienen muy claro que ese grupo delincuencial no existe y a través del Grupo Gaula se ha determinado que las llamadas están siendo realizadas desde Cómbita, Boyacá, especialmente desde la cárcel. Llaman desde un número 1-786-7398-627 para que todos se lo graben. 1-786-739-8627. No se dejen engañar, llamen a la línea 165 de la Policía Nacional. Son llamadas de tipo extorsivo carcelario que las autoridades tienen que conocer. Por favor, denuncien.